Mi nombre es Fernando Puchot, tengo 38 años. Soy comediante. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo comedia? Yo voy a cumplir 10 años ya. Mi familia me ha apoyado desde el principio porque es que ellos tiraron la toalla conmigo. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder llevarle felicidad a las personas. ¡Qué rico! ¡Bum! 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 ¡Chavo! ¡Chavito! Ven para enseñarte mi nueva pelota. Hola, amigos. ¿Han visto al chavo? ¡No! ¡Pero si yo lo conozco a ustedes! ¡Nyoño! ¡Nyoño, tenía tiempo que no te veía! ¡Hasta estás más bronceado! ¡Y te bajaste todo el cuerpo, menos la nariz! ¡Rondamón! ¡Rondamón! ¡Casi no te reconozco sin el sombrero y sin el bigote! ¡Hasta pensé que eras un actor de Broadway! ¡Chirindrina! ¡Ya sabía yo! ¡Chirindrina! ¡Tú no eras así! Yo recuerdo que tú tenías pecas en la cara y que tú eras una envidiosa y me quitabas mi pelota y te ibas jodiendo por toda la vecindad y yo te encontraba y tú hacías... ¡Ay! Yo te decía... ¡Ya cállate, cállate, cállate! ¡Que me desesperas! ¡Ah, sí, 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 un poco necia yo sí! ¡Ah, la bruja del 70! ¡No, no, no! ¡Mami! Doña Florinda. ¡Ay, Kiko, no le haga eso! ¡Mami! ¡Por fin te quitaste el dubi! ¡Ya! ¡No le haga eso! ¡Esa niña duró horas en esto! ¡Mami, yo siempre te he dicho que no te juntes con esta chusma! ¡Chusma, chusma! ¿Me pueden decir dónde estoy? Esto es Dominicana's Gat Talent. Está en Santo Domingo. ¡Ah, esto es para buscar talentos! ¡Sí! Pues yo soy un niño que tiene mucho talento y puedo demostrárselos. ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! Yo quiero cantar y bailar. ¿Quieres cantar y bailar? Perfecto, pues el escenario es tuyo. Pues, suéltala, DJ. Mejor voy a bailar de el sapito, pero versión guau guau. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco. Mami, a mí no me des tu maco, que a mí no me gusta ese maco. Oye, y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco. Mami, a mí no me des tu maco, que a mí no me gusta ese maco. Gracias, gracias, gracias. No me aplaudan todos al mismo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Excelente presentación. ¡Chavo! No. ¡Chavo, te estaba buscando para que veas mi nueva perrota y no te da presto! No, pero yo no soy Chavo. Yo no soy el Chavo. Chavo, no te hagas que yo sé muy bien que tú eres tú. ¿O acaso crees que tengo cara de menso? Es para que tú no sepas la única persona que está hablando aquí con un menso. Eres tú. ¡Anda, chavo! No seas así, vamos. No, no, pero oye, oye, oye. No seas así, dime que así, dime que así, ¿eh? No, no te puedo decir que sí porque yo soy el host, el presentador de acá. Ya sabía que te había visto. Tú eres un presentador famoso de Santiago. Sí. Tú eres Francisco Sanchis. No, no, no. ¿Es cocodrilo? Tampoco, tampoco. ¡Es pachá! No, 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 no. ¿Es rubio Charlie? No, no, no. Me doy Francisco, pero Vázquez. Ah, pues si tú eres Francisco Vázquez, ¿dónde está el Chavo? ¿El Chavo? Sí, estoy buscando al Chavo. ¿El Chavo? ¡Ah, de allá arriba, Chavo! No, 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 que el Chavo se fue. ¿Dónde está? En el cielo. ¿En el cielo? Pero si, en el cielo. Se fue el Chavo. Chavo, Chavito, perdóname por todas las travesuras que te hice. Yo nunca te lo dije, pero te quiero mucho. Y daría lo que fuera porque estuvieras de nuevo aquí para darte un abrazo. Yo sé que algún día estaremos todos juntos en la vecindad del cielo junto a Don Ramón, la broja del 71 y el profesor Jirafales. Y te voy a llevar una torta de jamón. Te extraño mucho, amigo. Adiós, Chavo. Adiós. Adiós. Y te he visto también lo que es tú estando hoy. De verdad, que eres espectacular. ¡Gracias! Me gustó este personaje del Chavo, Fernando. De Kiko. Kiko. Kiko, perdón. Don Kiko. Me gustaría ver si esto evoluciona de alguna manera o si hay otras cosas por venir y de eso va a depender mi votación el día de hoy. Nasla. Tú sabes que a mí la verdad es que conociéndote a ti y lo que haces con el stand-up comedy, concha, le me hubiera encantado que tú vinieras con un acto de stand-up. Imagínate que tú pases a una siguiente ronda de evaluación. ¿Qué tú harías? ¿Tú seguirías siendo Kiko o la otra versión tuya de Fernando, el que yo conozco? Fernando vendría por mí porque yo tengo que irme con mi mamá. Ya no tienes que ir, perfecto. ¿Qué personaje tan bien elaborado? Nunca lo perdiste, enteraste en personaje. O sea, todo el tiempo mantuviste vivo a Kiko sobre ese escenario. Voy a pensar muy bien cómo te voy a valorar, cómo voy a votar por ti después de haberme dicho la bruja del 71. Eres mi mami, Doña Florinda, la vieja chancruda. Ah, bien. Lo observaste, Kiko. De bien en peor. Vamos a las votaciones, Wadis. Esta noche yo te voy a decir que sí. Nazla. Ay, tráeme a Fernando. Sí. Sí. ¿Me lo traes? Sí. Pues sí, entonces. Vamos. Kiko, diga a Fernando que de mi parte es un sí. Yo sé lo digo. Está dentro de la competencia porque conmigo también tiene otro sí y esperamos verte nuevamente. Adiós. Bye. Ay, Dios mío. Tú pudieras hablar como Fernando o lo que Fernando diría. Pero me tengo que cambiar de personaje. Sí, como Doadía, Wadis. Ok. Pues quedaría así. Y ya yo soy Fernando, entonces. Hola, soy Nash Labogar y aquí estoy para invitarte a que seas parte de nuestra comunidad Dominicana Scott Talent en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!